Voy a hablarte de un secreto ancestral que estuvo oculto por los monjes y que habla de cómo puedes empezar a vivir más tiempo, a estar mejor físicamente, a sentirte pleno o plena de energía y sobre todo qué cosas están impidiendo que puedas llevarlo a término y que lo hagas, que no tengas toda esa energía o toda esa salud que quieres. Suscríbete, dale a la campanita y no te pierdas ni uno solo de todos los tutoriales que hago cada día para ayudarte en tu desarrollo y a que camines hacia tu mejor versión. Nos vemos ahora mismo en este tutorial de poder. Créete importante y lo serás. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro que está cambiando la vida de un montón de gente. Créete importante. Hoy vamos a seguir hablando de todos los conceptos que se esconden dentro de la saga del latido, mi compendio de cuatro libros que está cambiando la vida de un montón de gente, de miles de personas ya en el mundo que son estudiantes de la saga. Hoy quiero hablarte de secretos de los monjes tibetanos que se descubrieron y que ellos hablaban justamente de la longevidad, de cómo vivir más tiempo, de cómo estar mejor, de cómo conseguir que nuestro cuerpo funcione de una manera óptima y sobre todo de cómo tener toda la energía que necesitamos para hacer todas las cosas que queremos para sentirnos bien. Ese tutorial es enormemente potente. Te traigo información que si la aplicas en tu vida te va a ayudar a cambiar tu vida de verdad, te va a ayudar a cambiar tus niveles de energía y te va a ayudar a ver el mundo de otra manera. Sabes que yo trabajo cuerpo-mente-espíritu, que esas tres cosas se tienen que trabajar de manera conjunta. Por lo tanto, si tú no tienes una buena salud, un buen nivel energético, no vas a poder disfrutar de este viaje humano que al final es un viaje absolutamente maravilloso y es un viaje de descubrimiento, de aprendizaje, donde venimos a dar lo mejor de todos nosotros y de todas nosotras, entregárselo al resto de familia humana. Así que es muy importante, escucha bien lo que te traigo, porque te traigo unas pautas básicas, que son muy sencillas, si las empiezas a hacer en tu vida, te digo que vas a empezar a sentirte súper bien. Piensa que todo esto es algo que estaba oculto hace muchísimo tiempo, muy antiguo, y que la ciencia actual ya está hablando de ello. Todo lo que tiene que ver con lo ancestral, dentro del libro Créete Importante, mira, escucha bien esto, dentro del libro Créete Importante te explico que hay momentos en la historia donde perdemos la línea con la sabiduría ancestral. De hecho, en el libro Créete Importante le llamo rupturas con la línea de la sabiduría ancestral. Son momentos en los que pasan cosas que perdemos un montón de información por el camino, de lo que aprendieron nuestros padres y nuestros abuelos humanos que vivieron antes que nosotros. Entonces, uno de esos momentos en la quema de la Biblioteca de Alejandría. La quema de la Biblioteca de Alejandría por un conflicto bélico, Roma estaba intentando invadir Grecia, Grecia se rebeló, tuvieron que irse de allí, lo que hicieron para poder huir fue quemar la biblioteca para que se entretuvieran apagando el fuego y poderse marchar por mar. Un desastre. En ese momento se quemaron rollos, miles de rollos, con información sobre... Bueno, los egipcios habían escrito acerca de la medicina, de la geometría sagrada, un montón de cosas. Afortunadamente, ese fue uno de los momentos en que se rompe la línea con la sabiduría ancestral. Dentro de la saga te lo explico súper bien, ¿vale? Para que veas de qué manera nos han ido llegando luego otras documentaciones, otras informaciones. Por eso, dentro de la saga, lo que he hecho ha sido recopilar información antigua que ha sido descubierta después y que tenía mucho que ver con todo aquello que de alguna manera se había destruido. Y entre esos documentos están cosas que tienen que ver con lo que te traigo hoy aquí, con lo que te cuento hoy aquí, que son cosas que estaban diciendo personas que vivieron hace 2.000, 3.000, 4.000 y 5.000 años. De hecho, hay comunidades muy antiguas que cuando se han hecho las pruebas de carbono 14 se han dado cuenta de que llevaban muchísimo más tiempo, que el ser humano lleva mucho más tiempo afincado en el mundo de lo que se pensaba. O sea, te explico un montón de cosas ahí para que entiendas que todo lo que nos han contado no es verdad, que la historia incluso de la humanidad no es cierta, ¿vale? Y que hay un montón de información que nos han omitido y que estamos viviendo en contra de nuestra verdadera esencia. Por eso, lo que voy a contarte aquí ahora son pautas muy sencillas, básicas, que si tú las implementas en tu vida, vas a sentirte mejor. Porque estás comiendo lo que te venden en el supermercado, estás respirando aire contaminado, estás viviendo con estrés, estás viviendo hacia afuera pensando en cosas que no te aportan nada, o sea, estás todo el rato mirando una pantalla de cine y yo te digo, date la vuelta y mira hacia adentro. Ese es el verdadero cambio. Ese es el verdadero cambio que va a transformar tu vida, que te des la vuelta y dejes de mirar todo eso y te mires hacia adentro tú. Empieces a cuidar de ti y a saber qué tienes que hacer para cambiar tu vida y tus circunstancias. Así que escucha muy bien lo que traigo para ti hoy porque es conocimiento antiguo, es conocimiento milenario. La ciencia ahora, algunos médicos, algunos científicos están diciendo y están hablando de todo esto con una gran parte de la comunidad científica que se les echa encima para que se callen porque hay grandes intereses en juego que lo que quieren es que vivas una vida desgraciada, una vida miserable, una vida basada en el miedo, en la desesperanza y en no hacer nada. Nada más que llorar y esperar que llegue tu muerte. Muy importante, vamos a romper todo eso. Vas a empezar a vivir de otra manera, vas a empezar a entender qué hacemos aquí. Ese es un viaje maravilloso y quiero que saques el máximo rendimiento de él. Así que escribe aquí abajo yo soy importante, yo he venido a brillar, yo soy importante, yo he venido a brillar porque ese es el grito de guerra de nuestra comunidad, la comunidad de personas importantes que vamos hacia adelante y caminamos hacia nuestra mejor versión. La primera cosa que decían los antiguos tiene que ver con el sueño. Dentro de la saga te hablo mucho del sueño, el sueño es oración. Cuando estamos soñando, cuando estamos durmiendo, estamos orando, bajamos ondas cerebrales, vamos a la profundidad de nuestro propio ser y ahí podemos trabajar, eso es lo que yo hago con mucha gente con la que trabajo sesiones de coaching de alto impacto, a través del sueño, a través de visualizaciones y a través de bajar ondas cerebrales, lo que hacemos es cambiar el subconsciente, cambiar ideas, creencias que tienes en el subconsciente que están bloqueando tu vida. Así que es muy importante el sueño, utilizar el sueño para mejorar tu vida, dormir profundamente. ¿Cómo puedes dormir profundamente? a través de la respiración, dentro de la saga también te lo explico muy bien, utilizando el poder de la respiración que es un poder olvidado. Voy a hablarte también ahora de la respiración. ¿Qué dicen los antiguos acerca del sueño? Que soñar, dormir es orar, es el momento en el que estás más cerca de tu subconsciente y puedes trabajar ahí. El propio Albert Einstein se quedaba dormido con una bola de metal en las manos para quedarse en una franja del sueño donde estaba súper creativo. Cuando se le caía la bola, se despertaba porque no quería bajar más. O sea, las bajadas, digamos, de ondas son absolutamente potentes. Esas bajadas de ondas las puedes utilizar para cambiar tu vida de una manera absolutamente increíble. Por eso te digo, duerme, duerme, respira profundamente, no te pongas a hacer cosas, pantallas, nada de todo eso. Respira profundamente y baja la profundidad de tu ser y duerme. Mínimo ocho horas. Lo dice la medicina ahora, mínimo ocho horas. La persona que con cinco horas esté bien, genial, pero si no estás bien con cinco horas no te fuerces porque hay también mucha gente diciendo no, solamente cinco horas, tienes que aprovechar el tiempo porque tú duerme lo que tengas que dormir y lo que tu cuerpo te pida. Es súper importante. Si tu cuerpo te pide ocho horas, esas son las horas que está marcando la medicina ahora mismo. Así que el sueño utilízalo también para bajar al sueño con un montón de ejercicios que te pongo, un montón de ejercicios que te pongo dentro de la saga y en otros tutoriales para reprocesar. Es muy importante que utilices el sueño para eso. La segunda cosa que está en las escrituras te va a parecer un poco loco, pero eso es así y no solamente está en las escrituras más antiguas, lo han encontrado desde en la India, hasta documentos chamánicos todo el mundo habla de eso. El poder de la sonrisa. Empieza a sonreír más y cambiarás tu vida. Te parecerá, ¡buah! Mira, qué tontería lo que me está diciendo. Pruébalo. Pruébalo porque la sonrisa no solamente es mover la boca. La sonrisa es muchas cosas y escucha lo que traigo. La sonrisa, en primer lugar, es una manera de comunicación, un método de comunicación ancestral y antiguo cuando la gente no se entendía hablando porque no había ni siquiera idiomas. La gente hacía ruidos. ¿Vale? Entonces, cuando alguien te sonreía, eso era un ok, está todo bien. Es una manera de comunicación. Cuando tú le sonríes a alguien, esa persona se vincula contigo. Es más, yo te digo, si tú quieres saber si a alguien le gustas, es muy sencillo. Cuando estáis en grupo y alguien hace una broma y esa persona se ríe y busca tu mirada mientras estás riendo, le gustas. Así de claro, la sonrisa es un modo de comunicarse. Vas a tener empatía con la gente, vas a generar un ambiente a tu alrededor muy diferente si empiezas a sonreír más. Eso, uno. Dos, el cerebro, cuando tú activas los músculos de la cara que se vinculan con la sonrisa, segrega hormonas de la felicidad. El cerebro apoya tu estado. Por lo tanto, es muy importante que sonrías porque tu cerebro va a acompañar ese estado y vas a sentirte mejor. Tanto es así que se han hecho estudios, muchos estudios, dentro de la saga te pongo un montón de ejemplos, de personas que llamaban para hacer ventas y sonreían. Le contaban a la persona sonriendo y vendían más. ¿Por qué? Porque lo que a ti te llega es una sonrisa. De hecho, la sonrisa se acompaña con la mirada. Se acompaña con la mirada cuando llevábamos las mascarillas. Tú sabías cuando una persona te sonreía porque los ojos sonreían con ella. Es muy importante que empieces a sonreír más. De hecho, hubo un hombre en Estados Unidos que mandó una carta a un periódico hace muchos años que dijo que estaba a punto de suicidarse, estaba a punto de tirarse, pero una señora pasó por su lado y le sonrió. Y esa sonrisa hizo que él, en su momento más bajo, sintiera amor, afecto, cariño y no se suicidó. Y mandó una carta a esa revista explicando lo que le había pasado. El poder de la sonrisa sonríe más. Otra de las cosas de las que hablan las antiguas escrituras es del agua, del poder del agua. Dentro de este canal tengo un montón de tutoriales al respecto, pero no solamente eso. En el canal de la saga tienes toda la información aquí abajo en el primer comentario. En el canal de la saga hay un montón de tutoriales acerca del agua, del poder del agua. Por eso te hablo dentro de la saga del latido de Masaori Emoto, que fue un hombre que estudió el agua, el poder del agua, que se dio cuenta que el agua tenía la capacidad de transmutar la energía, agarraba la energía negativa y la transformaba en positiva. De hecho, el agua no solamente es eso, sino que además cambia su estructura molecular dependiendo la energía que le rodea. Es decir, que una persona con una mala energía toca un agua y ese agua a nivel molecular se transforma, difiere de otra agua que la toca una persona que está vibrando de otra manera en sentimientos y en energía positiva. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Muy importante. Primero de todo, no beber el agua nada más sale del grifo. Si bebes agua del grifo, no bebas nada más sale del grifo. Si estás comprando agua embotellada, te voy a decir lo mismo. Nada más abrirla, no te la bebas porque su estructura molecular ha estado sometida a un montones de energía. Quiero que metas ese agua, el agua que te vayas a beber, que la metas en una jarra de cristal y la tapes y que a esa jarra de cristal, una vez la hayas tapado, le pongas debajo una oración, algo positivo, un papel, escribirse un papel con una oración bonita, una oración positiva, algo que a ti te vincule o una frase fuerza como yo soy importante, por ejemplo, y lo pongas debajo de manera que el agua debajo de sí tenga esa afirmación, esa intención tuya y que cada vez que pases por el agua, la veas, pases por la cocina, está ahí, te vincules con esa frase y después al cabo del rato cuando tengas sed bebe, bebe con la conciencia de esa frase misma que escribiste y te aseguro 100% que vas a notar la diferencia. Son cosas muy sencillas, son cosas muy sencillas que se han hecho en lugares súper remotos por parte de personas que nunca se vieron. Esto que te estoy hablando es una ceremonia que se hace en la India, en las casas antiguas de la India, casas tradicionales de la India se hace esto. Nadie bebe agua del grifo directamente, nadie bebe agua embotellada directamente, todo el mundo hace una ofrenda al agua y da las gracias porque el agua es el 60 y pico, casi el 70% de tu cuerpo si en el agua te mueres, el agua es fuente de vida. Es súper importante. Empieza a beber agua con conciencia, empieza a dar las gracias por el agua que estás bebiendo. Es súper importante cambiar el chi, dejar de vivir con el piloto automático y empezar a conectar con el agradecimiento, con todas las cosas buenas que nos da la vida y todos los dones y sobre todo con todo aquello que llega a nuestra vida y que nos permite la vida. Otra cosa súper importante, ya no te voy a pedir, sabes que yo soy renacedora, que he hecho Reverse toda mi vida, es una técnica de respiración en agua, en seco también se puede hacer, en la que vas atrás en el tiempo y puedes desbloquear situaciones de tu vida súper súper potentes, cosas que te pasaron solamente con la respiración. Todo llega con la respiración, todo se va con la respiración. ¿Por qué te digo esto? Porque si solamente dos minutos, mira lo que te estoy diciendo, dos minutos de tu día a día lo dedicas a respirar correctamente, hinchas y cuando crees que ya no puedes hinchar más, haces un último empujón, ensanchas ahí, sueltas con la calma, vuelves otra vez. Sabes que dentro del canal de la saga y dentro de la saga del latido te pongo un montón de ejercicios de respiración, la 5555, la 77, respiraciones muy potentes. Te voy a enseñar ahora una que es tapándote uno de los conductos de la nariz. Respiras, debes hacerla tumbado o tumbada, ¿vale? Porque marea un poco. La haces cuatro veces, cuatro series y luego respiras normal y vuelves a hacer cuatro series. Así cuatro veces. ¿Y vas a notar? Es que yo ya lo noto. Tu cuerpo va a empezar a cambiar. Solamente te pido dos minutos, tres minutos de respiración al día con conciencia porque nunca lo haces con conciencia. Hay veces que la gente no se da cuenta y está haciendo las cosas en amnea, sin respirar. Esto es un secreto, pero un secreto ancestral. La respiración ha sido utilizada a lo largo y ancho de la historia de la humanidad para estados de conciencia, para estados de oración, para conectar, para sanar. Súper importante, para sanar. Tanto es así que Hoffman es un hombre que incluso es capaz con la respiración de mover, cambiar su sistema inmunológico. Lo han intentado estudiar en todas partes, nadie se explica cómo y él dice con el poder de la respiración. Y es que es así, la respiración, todo viene con la respiración, la vida viene con la respiración, la vida se va con la respiración. Súper importante, céntrate en tu respiración. Esto que te traigo es algo ancestral, antiguo, está en las antiguas escrituras. Lo vas a ver los cambios enseguida que lo empiezas a hacer. Y otra cosa más que dicen los antiguos que la ciencia también está diciendo ahora y que es absolutamente básica y fundamental. 45 minutos al día está diciendo la ciencia para ejercicio físico. Muy poca gente utiliza 45 minutos al día para ejercicio físico. Te digo, 15 minutos, no hace falta que hagas más. 15 minutos de caminar rápido, sales a caminar rápido, pero caminar a paso rápido, no despacito como si fueras mirando tiendas, no, caminar a paso rápido, es 15 minutos, 7 y medio de ida, 7 y medio de vuelta y ya está. Tus ejercicios de respiración que te estoy diciendo que si quieres 2-3 minutos lo quieres hacer más tiempo, genial, ¿vale? Empezar de alguna manera a agradecer el agua y agradecer los alimentos, a empezar a vivir de manera consciente, sonreír más y utilizar el sueño como transformación en tu vida. El sueño y la oración son la misma cosa. Fíjate estas cosas tan sencillas que las tienes al alcance de tu mano, te han enseñado que tienes que buscar las cosas complicadas, las cosas difíciles, las cosas caras y yo te digo, nada de todo eso, todo lo que tienes para cambiar tu vida está a tu alcance, lo tienes al lado y no solamente al lado sino que el enorme poder de verdad de transformación duerme dentro de ti y yo lo único que hago es intentar ser la herramienta todo el rato para que tú conectes con eso y puedas empezar a vivir una vida absolutamente maravillosa cambiando tu manera de pensar, dejando de vivir en piloto automático y dándote cuenta de que este viaje es un viaje absolutamente maravilloso en el que has venido a dar lo mejor de ti, a obtener lo mejor también y a entregar todos tus dones a esta familia humana que los está esperando. Si estás realmente comprometida o comprometido con tu cambio personal, con ir hacia adelante, empezar a transformar tu vida, tener cada vez más conocimiento, saber más cómo hacerlo, qué ejercicios puedo llevar a cabo, etcétera, etcétera, puedes empezar a estudiar la saga del latido en tu casa. La saga del latido son cuatro libros para cambiar tu ingeniería mental que te van a ayudar a transformar tu vida. Tienes toda la información aquí abajo en el primer comentario, te lo mandamos a cualquier parte del mundo. Es la saga viajera, hay miles de personas ya en todo el mundo estudiando la saga, hay ejercicios, estrategias, herramientas aquí dentro para que cambies tu vida, para que cambies tu mentalidad y para que empieces a hacer de este viaje humano una auténtica aventura maravillosa. Así que estoy muy contenta de poderla poner en tu mano porque sé que está transformando vidas así como también transformó la mía. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque estás la semilla de tu huerto, créete importante y la vida te tratará así. Créete importante. el que te signature thank you